No ha sido fácil, pero estoy convencido que estamos en la ruta correcta, en la ruta de recuperar la paz del país. Países amigos han calificado el avance de Honduras porque se dio en tan corto tiempo y con tanta intensidad bajar los índices delincuenciales y le llaman que prácticamente es un milagro. Mi gran preocupación es que tenemos que consolidar este esfuerzo y tenemos que seguir avanzando. No hubiéramos logrado esto si no hubiéramos entendido que necesitábamos un presupuesto especial más allá de lo normal. Por eso creamos la tasa de seguridad poblacional allá en el Congreso del año 2010 al 2013 cuando me tocó que servir en la presidencia del Congreso. Sin ese presupuesto especial no podríamos crear las instituciones especiales para atender a un problema especial. Sé que la lucha por los recursos en cualquier Estado es un tema muy polémico y delicado. Pero el análisis es sencillo. ¿De qué sirve un Estado si no puede proteger lo más esencial del Estado que es el ser humano? Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleos, no hay crecimiento económico. Pero obviamente hay que hacerlo de manera profesional. Cuidando los principios democráticos, cuidando los derechos humanos, cuidando el Estado de Derecho y más allá del Estado de Derecho, el Estado de Justicia. ¿Qué tenemos hoy? El año pasado cerramos ya, ya no con 90 muertes por cada 100.000 habitantes, sino con 38 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un salto dramático. Es un gran avance, pero falta mucho todavía. Bueno, y según las máximas autoridades de seguridad, este evento busca fortalecer los vínculos de hermandad y solidaridad entre los países hermanos de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México, Belize, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Honduras. Durante la conferencia, que tendrá una duración de dos días, se expondrán temas como la lucha continua contra el crimen organizado transnacional y los mecanismos de control para reducir las amenazas que ponen en riesgo la paz y la tranquilidad en la región.